Me gusta mi reggae, este ricao, ok Ande diablo, coño, mire muchacho Tú piensas que tú eres más tigre que yo Tú estás loco Soy un tigre, yo eres yo muchacho Muévete y vete pa' carajo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Nueva York es donde vivo Mikey White es mi amor Óyeme mi pana, óyeme mi amigo Yo no ando con ganga, yo ando solo Soy ragamuffin también Rambo No me voy a la calle si me coche yo Si alguien está atago, me voy a matarlo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Nueva York es donde vivo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Muévete y vete pa' carajo Yo no hablo mentiras, no soy vocero Yo uso las drogas, no soy de gato No me de manteca ni perrico Dame merrón con un tabaco Yo tengo mucha suerte, soy un santero Si me odes mucho, te hago un atiso A mis amigos, soy un analito Si me das problemas, soy un diablo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Muévete y vete pa' carajo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Nueva York es donde vivo Realidad, me estoy hablando Con mi vida no estoy jugando Es una cosa que quiero Mucho, 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 mucho cuarto Un millón de los bebés sin al banco Una casa grande en Santo Domingo Con una escena, setelete y na techo Con mucha tierra y caballo Un montón de vaca también chivo Un Mercedes y un Balbo Este año tengo que ser rico Soy un tigre, yo eres yo muchacho Nueva York es donde vivo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Muévete y vete pa' carajo Haz a tus manos, eres tigreazo Haz a tus manos, eres bien malo Haz una mueca, haz un buen amigo Canta esta canción, ellos no están listos Soy un tigre, yo eres yo muchacho Nueva York es donde vivo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Muévete y vete pa' carajo A los muchachos en la esquina Estoy hablando Ellos peyen que saben todo Si les oye bien no saben un carajo Con los muchachos, tú hablas mucho De donde eres, yo soy al campo No hables más, tú vas a barracho Otra cosa, tú eres un jíbarón Cuídate, no juegues conmigo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Nueva York es donde vivo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Muévete y vete pa' carajo Mikey White es mi amor Óyeme mi pana, óyeme mi amigo Yo no ando con ganga, yo ando solo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Nueva York es donde vivo Soy un tigre, yo eres yo muchacho Muévete y vete pa' carajo